Bueno, ya estamos listas, estamos con Gina, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vamos a mover un poquito las cachas, vamos a hacer cumbia. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Hoy no la tenemos tanto porque sabemos, ya explicamos el programa. Ya está, ya la eché. Jarecita. Le dije, bueno, vaya. Te re extrañamos, cuida el zapatita de oro, te lo pido por favor. Y les echa, el programa que viene ya tiene que estar, ya está. O sea, muchas vacaciones. Claro, me parece que ya se la está tomando como vacaciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer la clase de hoy? Vamos a hacer ritmos, vamos a bailar una cumbia que es muy linda, muy divertida. Estas clases de baile vos las podés venir a tomar al salón. Acordate que estamos en Estilo Dance. En Estilo Dance estamos en Alberdi y Parera, en Villamitre, que es nuestra, es la ciudad de Villamitre. Ahí estamos, venís con nosotras y bailás. Desde distintos horarios, la mañana, la tarde, de todo. Para distintos grupos, de chiquititos, tres años, a 122. Literal, de así. De así, así, señora. Bueno, vamos a comenzar. Pancho ya nos puso nuestra entrada en calor. Abro y cierro. Abro y cierro. Nada, una cosa tranquila como para empezar el movimiento. Te veo como muy atrás. Y para no chocarnos ahora con el baile. Claro, para mantener el distanciamiento social. Claro, también. Estamos juntas todo el día. Claro, trabajamos todo el día. Tengo un hisopado negativo también. Imaginás, sí, pero acá hacemos un hisopado. Cada vez que se viene a grabar. No vas a hacer cosas de contagiarme de ninguna enfermedad. Bueno, cruzá. Acordate que la actividad física refuerza tu sistema inmunológico. Por favor, no dejes de moverte. Lo que quieras, lo que te gusta hacer. Pero hacés, caminá, corré, bailá. Lo que quieras, pero movete, por favor. Eso es lo que le decimos a nuestros alumnos. Todo el tiempo lo decimos en las redes. Si la gente comprendiera lo bien que hace la actividad física. Y no solamente por lo estético. Que es un segundo plano lo estético hoy. Doble. Cada parte del cuerpo trabajado hace tener mejor calidad de vida. Tu espalda, tus piernas, tu abdomen, todo. Dormís mejor, vivís mejor, tenés mejor humor. Y ni hablar de que, obviamente, tenés un sistema inmunológico fuerte como para soportar cualquier tipo de enfermedad. Voy a hacer lo mismo atrás, doble. Para, para, para. Una vez más de cada lado. Están en un living. ¿Cómo, cómo? Atrás de cámara, están en un living. Se hacen como una vida aparte. Pancho, te queremos bailando a la cumbia hoy acá, ¿eh? A todos. Porque Pancho canta y baila. Te falta bailar con nosotros acá a la cumbia. A mi papá le enseñé una coreo. De las que hacemos en las clases, le enseñé una de las coreos. Me imagino. Acá se va todos bailando. Derecho, el señor. ¿Qué? No, lo hizo re bien. Para él los lentos nada más existen. No, no, pero. Son los lentos. Se defendió, se defendió. Última y aflojamos. Bueno. La canción que vamos a bailar hoy se llama es La Morena es Mala. O sea, sos vos, porque morena, como yo soy rubia, a la fuerza. A vos y morena, pero bueno. Vos sos una morena. Una castaña. Una castaña clara. Claro. La cosa empieza así. Vas a ser lado a lado y después atrás a atrás. Vas a ser lado, lado, atrás, atrás. Así como unas 200 veces. No, no, no. Vos seguí. Vos seguí. Nosotras que te lo vamos a mostrar cuantas. Tratá de mover la cola, la cadera, porque lo que tiene la cumbia es que se baila flojito, sueltito, como si estuvieses en un cumpleaños de 15, que ya estás como entrada en tragos, por decirlo de alguna manera, estás más divertida. Estamos listo, Pancho. Ponernos esa cumbia que empezamos. Acordate, lado a lado, atrás, atrás. Como varias veces. Cadera, no te la olvides. Atrás. Lado a lado. Atrás. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, mira, lado a lado. Y ahora te vas a agarrar los bracitos. Otra vez, lado a lado. Muy bien. Mira, esto lo vamos a explicar, porque este es un paso más complicado. Eso te iba a decir. Entonces, ¿qué hice primero? Es lado, lado. Y agarrás algo de arriba que no sé qué puede ser. Agarrás así y lo bajás. No sé. Como con drama. Como diciendo, mirá todo lo que tenés para bailar la cumbia. Lado, lado. Manito, 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 manito. Lado, lado. Manito, manito, manito. Con sufrimiento. Ahora, pierna derecha hacia adelante. Doble. Y ahora, la pierna izquierda te lleva a un lugar que te va a dejar mirando para cada lado. Uno, dos y miro para allá. La pierna izquierda te va a quedar mirando al frente, al televisor o a la compu. Lo que tengas ahí. Doble. Y te va a hacer girar. Te va a cambiar el lado. Repito. Uno, dos y lado. ¿Ok? Eso lo voy a hacer cuatro veces. Pero cuatro veces rapidito, mirá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Lo volvemos a repetir por las dudas? Me confié. Derecha. Giro. Giro. Una más. Y vuelvo. Eso. Lo sumamos a la primer parte. Pancho, ponenos desde el principio. Desde el principio. Lado. Atrás. Lado. Atrás. Vamos, Pancho. Ponenos fuerte la música. Que la señora quede sordo en su casa. Muy bien. Lado, lado. Lado, lado. Agárralo. Otra vez. Y ahora. Avanza pierna. Otra más. Una más. Y ahora. Mira la cadera. Lado. Y ahora va a girar. Gira la cadera. Y ella te da calor. Otra vez. Izquierda. Lado, lado. Giro. Giro. Ella te da calor. Muy bien. Vamos a explicar lo que hicimos recién. No, la gente va a estar. ¿Qué hicieron? Es cadera hacia adelante. Sacudís la cadera. Sacudo la cadera. Empuja la cola para adelante. Vas a hacer ocho de esos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lado. 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 Y giro. Y ahora dice que te da calor. ¡Qué calor! Repito lo mismo con izquierda. Lado, lado. Giro. De la situación. Ella te da calor. Muy bien. Va todo. Todo. Desde el principio. Panchulis. Ponernos la música desde el principio. Así la vamos sumando. Desde el principio. Ahora si arrancaste el día. No, no. Allá arriba. Con todo. Vamos, Panchi. Del principio. Todo, todo desde un principio. Subo, ¿eh? Atrás. Cumbia, cumbia, cumbia. Vamos, vamos que sumo todo. Todo lo que aprendiste recién. Muy bien. Lado, lado. Uno y uno. Otra vez. Uno y uno. Avanzo. Me dice, no pares, no pares, que me voy acercando a ti. ¡Va, cadera! Cuatro. Giro. ¡Color! Ahora lo mismo con izquierda. Está movena, mala, mala. ¡Lado! Cuatro, cuatro. Gira. ¡Pierdo la noción de la situación! ¡Te da calor! Mirá, lateral. Atrás. Es como que volvés a empezar. Vuelvo, vuelvo. Mirá, arriba, arriba. Arriba, arriba. Ojo que vuelve a empezar. El primero. Lado. Agarrá. ¡Avanzo! No pare, no pare, que te voy a acercar. ¡Ay, qué mal que cae malo! ¡Lado! No. Giro. ¡Eso te da calor! Izquierda. Lo mismo, lo mismo. Cuatro. Esa te da calor. Repito. Caderita y derecha. Izquierda. Cadera. Giro. ¡Ella me da calor! Y ahora, se viene al final, mirá. ¡Muy bien! Me encantó. ¿Viste qué linda que es esta cumbia? La volvemos a hacer ahora, toda completita, porque ya la aprendiste. Supongo, si no la podés repetir todas las veces que quieras, la volvemos a repetir todo igual. Igual, 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 igual. Pancho. Pancho. Ponernos la música. ¡Lado a lado, eh! ¡Move la cadera! ¡Move los brazos! ¡Compate! ¡Dale, dale! ¡Arrancate el día hacia arriba! ¡Lado a lado! ¡Va! ¡Seduciéndome así! ¡Otra vez! ¡Avanzo! ¡No pare, no pare, que me estoy acercando a ti! ¡Cadera! ¡Calor! ¡Izquierda igual! ¡Eso te da calor! ¡Muy bien! ¡Lado a lado, mira! ¡El primero! ¡Repetimos! ¡Cadenita igual! ¡Atrás! ¡Y arriba, arriba! ¡Lado a lado, lado a lado! ¡Agarra, agarra! ¡Una más! ¡Avanzo! ¡No pare, no pare! ¡No pare, que me voy acercando a ti! Esa morena mala, mala, mala Me ha robado el alma ¡Ya sabe que me controla Cuando la veo bailar sola ¡Izquierda! ¡Eso morena es mala, mala! ¡Eso me da calor! ¡Me ha robado el alma! ¡Eso sabe que me controla! Cuando la veo bailar sola ¡Eso es la altura! de la situación ella me da calor repito cadera se viene buenísimo esa morena mala me ha robado el alma ella sabe que me controla cuando la veo bailar sola pierdo la noción de la situación eso te da calor y se viene el final se viene el final muy bien espectacular me encantó me encantó repetí esta coreola dice que quieras seguila seguila buscala en youtube y seguila que está recopada ay me quedé me quedé esta también la tendremos que hacer si esta la hicimos en el salón es verdad la hicimos en el salón esa canción bueno muy bien ya sabes si te gustó esta coreola la podes buscar en nuestro canal de youtube tu entrenador en casa y la repetís si te queres comunicar con nosotros podes seguirnos en donde en nuestras redes sociales en instagram facebook estamos en todos lados en todos lados si no acá si no acá en estilo dance nos buscas en redes también ponés estilo dance en instagram y ahí tenés clases horarios videos fotos todo 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 lo que quieras y si no nos venís a buscar que estamos en albergue y parera en villamita es que como que como que quiero seguir bailando viste y a mí ni me transporta bueno nos vamos nos volvemos a encontrar con gine ya espero con ando pobrecita que esté recuperada un besito para todos nos volvemos a encontrar miércoles que viene 11 de la mañana tu entrenador en casa por donde por acá por canal 7 chau chau ¡Gracias! chau